Ya sufrí, ya lloré Y ahora quiero vivir mi vida muy a mi estilo y a mi manera Voy a gozar de cada momento sin importar espacio ni tiempo pues ya soy libre Un día me fracasé Y varias noches pasé llorando como un pendejo aquí tu recuerdo Ahora la herida ya me ha sanado, mi corazón está arrepentado e ilusionado Tarde aprendí que vida llora, que no hace falta tener fortuna No pueden darte la apuñalada que el amor mata El tiempo es cruel, nada perdona, ya te he llorado bastantes horas Ahora solo importa el momento, solo interesa lo que ahora siento Trataré de ser feliz Gritaré Cantaré Haré una fiesta mandando al diablo todo lo malo de tu recuerdo Voy a gozar de cada momento sin importar espacio ni tiempo pues ya soy libre Un día me fracasé Y varias noches pasé llorando como un pendejo aquí tu recuerdo Ahora la herida ya me ha sanado, mi corazón está arrepentado e ilusionado Tarde aprendí que vida llora, que no hace falta tener fortuna No pueden darte la apuñalada que el amor mata El tiempo es cruel, nada perdona, ya te he llorado bastantes horas Ahora solo importa el momento, solo interesa lo que ahora siento Trataré Trataré de ser feliz Y a huevo que lo voy a hacer que ahora Al que lo pariente, trataré de ser feliz